Ay, ¿qué pasa chaval? ¿Habéis escuchado un grito? Yo no ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien Hoy os traigo un vlog Voy a estar grabando todo el día Porque voy a ir hoy al festival Coca-Cola Experience En Málaga En la playa Así que... Nada Hoy voy a estar ahí con mis amigas todo el día Y nada, voy a estar grabando durante todo el día De cómo va el festival, etc Así que nada Como es un festival, sabe cómo soy yo Me he maquillado súper Ya tú sabes La 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 Yo no voy para que me ayude ¿Quieres decir algo en mi canadien? ¿Qué? ¿Quieres decir algo en mi canadien? ¿Tú lo visitas? Solo quiero decir... ¿Qué? ¿Te la agradezco mucho? ¿Qué cara? No sé, no sé, no sé ¿Qué? No sé, no ¡Miré! ¡Infalto! ¡Joder! ¡Infalto! 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 No sé, no sé No sé, no sé ¡Pero qué me gusta en mi canadien! ¡Infalto! ¡Infalto! Así, 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 así como te gusta, baby. ¡Gracias! 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 Sin más dilación ni mieres dilatación, desde tierra a Mañaniza a Zaragoza, los palos, los tambores, los blancos y los tenedores. ¡Hermano, barcos a la batería! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!